Este año los productores tienen la mayor esperanza de que la lluvia no les falte y esperan tratar de elevar los niveles de rendimiento con el mejoramiento de las técnicas de siembra para poder enfrentar los altos costos de los insumos, dijo el productor Salvador Castillo, miembro de la Asociación de Productores Agropecuarios de Estelí. Este año, con los altos costos que tenemos en la agricultura, nos hace pensar que tenemos que buscar cómo reducir los costos de inversión y cómo maximizar la producción para poder recuperar lo que nosotros estamos invirtiendo. Yo creo que un productor que no se preocupe por elevar la productividad, de hecho, este productor va a quedar en malas condiciones. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo maximizar, cómo producir más por manzana para que podamos, digamos, enfrentar todos estos costos. Pero también es importante que aquí se sigan manteniendo, digamos, lo que son las exportaciones, porque una sobreoferta de producción de frijoles casi siempre tiene una tendencia, digamos, a que los precios se puedan reducir y que nosotros no podamos recuperar lo que son las inversiones. Entonces, nosotros como productores tenemos que preocuparnos por elevar los niveles de rendimiento y también que al menos, digamos, las exportaciones se puedan mantener aquí en Nicaragua para que realmente los precios no se van a caer y que nosotros podamos recuperar lo que estamos invirtiendo. Asimismo, afirma que el sector ganadero tiene grandes expectativas sobre el comportamiento de las exportaciones para este año. El año pasado se han exportado más o menos unos 190 millones de dólares. Para este año se van con unas exportaciones de aproximadamente unos 240 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que hay un crecimiento casi como de un 22% con respecto a lo que fue el año pasado. Sin embargo, es bien importante mencionar que parte, digamos, del incremento que se viene dando en las exportaciones de ganado se debe a los buenos precios que hay en los mercados internacionales. A estas alturas, el precio promedio de exportación más o menos anda como 5.9 dólares por kilo en canal caliente. Por otro lado, digamos, en lo que se refiere, digamos, a lo que es la ganadería en sí, ya en los campos, nosotros tenemos esperanza, como decía, de que el invierno nos ayude, que el invierno se vaya normalizando en los cuatro costados, digamos, aquí del país, para que tengamos el pasto necesario y que al menos los costos los podamos reducir. Noticias 12, Darlene Tellez.